¿Tiene subtítulos en texto escondido o close caption? ¡Ráfagol! Con la mejor jugada del partido ¡Ráfagol! Con el mejor equipo deportivo ¡Ráfagol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Es Ráfagol! ¡Ráfagol! ¡Ráfagol! Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos, aquí estamos para presentarles el Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión, en radio lunes a viernes. Este espacio de lunes a viernes en radio en los 10.20 de Emisora Clarida, 12 del día, 3 de la tarde. Todas las transmisiones, ya viene el fútbol con Atlético Nacional, Deportivo Independiente, Medellín y los domingos en vivo y en directo por Teleantioquia TV en grande. Hoy se bajó el telón a la final, lo que todo el mundo esperaba, Francia campeón. Por fútbol decíamos que Francia, decíamos durante la semana, Francia iba a ser campeón, pero por sentimiento, por corazón y por las demás cosas, estábamos con Croacia. A la final se dio todo, fútbol, sentimiento y todo lo puso Croacia, perdió el partido, el otro lo ganó porque fue práctico y hizo los goles, pero el 60% de la pelota la tuvo el equipo croata, los croatas en el campo fueron mucho más que Francia, pero Francia hizo los goles. Y entre otras cosas, pues le ayudaron con un autogol. Pero bueno, hoy los franceses están celebrando a esta hora en la Torre Eiffel, es una locura, eso está prendido en Francia. Y felicitaciones, de todas maneras, porque son dignos campeones. Colombia pudo haber avanzado mucho más, pero lamentablemente no llegó. Hace ocho días hicimos el comentario acerca de por qué no llega a Colombia y hacíamos un pequeño introdito precisamente sobre James Rodríguez. Hay gente que en las redes sociales se molestó. Pues bueno, valga la oportunidad entonces para decirle al señor James que usted para mí y para nosotros es nuestro ícono, es el jugador emblemático de Colombia. Y por eso le presento excusas, porque hay gente que se molestó con lo que dijimos acá de usted o lo que nosotros hicimos. De todas maneras, nuestro James es considerado y catalogado el mejor, él es el jugador emblema de la selección Colombia. Y demostró que tiene ascendencia sobre los jugadores. Pues por eso él se paraba en la raya, producto del desespero de ver al señor que dirigía la selección. Daba grima verlo, pero bueno, el pobre James tenía que tomar las riendas y tratar de orientar. Afortunadamente, los jugadores le creen. Joana, buenas noches, bienvenida. Hola Rafael, ¿qué tal? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Les cuento que hoy se vivió la novena etapa del Tour de Francia, donde lastimosamente nuestro ciclista colombiano Rigoberto Urán sufrió una caída, lo que retrasó su puntaje en la clasificación general. Por consiguiente, el campeón de esta novena etapa fue el alemán John Deggen-Golf. Y pues la tabla de clasificación general de este Tour de Francia con nuestros colombianos quedó con Nairo Quintana en la posición número 21 en la 22 Rigoberto Urán, 58 Egan Bernal, 78 Fernando Gaviria en la posición número 90 Daniel Martínez y finalmente en la 115 Darwin Atapuma. Bueno, esperamos nosotros que llegue la montaña porque será el desquite de los colombianos. Me imagino que entrará en acción Nairo, entrará Rigoberto y compañera. Bueno, vamos, tenemos premios esta noche entre las personas que llamen a nuestras líneas telefónicas. Vamos a sortear todos estos premios, Johanna. Así es, Rafa, la invitación es para que ustedes que se encuentren en casa viendo nuestro programa, desde ya comience a marcar nuestras líneas telefónicas que aparecen en este momento en pantalla. Son el 232-4604-018-051-5015. Esta línea es una línea gratuita nacional para ustedes que se encuentren fuera de Medellín o fuera del área metropolitana. Esta noche estaremos sortando entre esas personas que se comuniquen a estas líneas unos espectaculares tenis converse que además también puedes conseguir en las tiendas Fusion. Allí también puedes comprar a crédito y sin cuota inicial. También estaremos sortando este hermoso balón tricolor de la lotería de Medellín que tenemos hoy. Para ustedes que llame ya al 232-4604-018-051-5015. También estaremos sorteando unos espectaculares cojines decorativos de muebles juventud. Juventud. También los invito para que no dejen de marcar el 232-4604-018-051-5015. Porque si usted está cumpliendo años hoy, pues acá en Rafa Colza lo celebramos. Comience a marcar porque estaremos sorteando esas tres deliciosas tortas que usted puede ver en pantalla de Santa Isabel. Tres deliciosas tortas de Santa Teresa. Pueden marcar ya nuestra línea telefónica y participar. Solamente deben decir que está cumpliendo años hoy. Y también estaremos sorteando entre esas personas que se comuniquen unos pases para hospedarse en el Hotel 12, en el Hotel Piso 12, en el Hotel Los Ángeles y en el Hotel California. Bueno, ahí está entonces Ayamor, que hoy venimos con premios. Queremos agradecer a Carlos Andrés Bedoya, el hombre de Bello. Más conocido le dicen el diablo en Bello. Qué apodo, qué chapa. Y estaremos entregando. Más adelante, Carlos Andrés nos va a hablar de los eventos que está realizando. Así que tenemos balones, tres tortas para tres personas que cumplan años hoy. Tienen que llamar y dejar el dato y reclamar la torta mañana en Santa Teresa. Tortas deliciosas. Bueno, ahora sí nos vamos al debate, nos vamos a la polémica. Vamos a hablar del Mundial. Luego vamos a hablar de Nacional y Medellín. Porque esto ya arrancó, ya llegaron las figuras del equipo verde. Y el debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan Cartón. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Cartón, amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Cartón, es un hotel cinco estrellas de Medellín. Ese lugar donde la variedad es característica, ese es el lugar donde vas cuando vas a comprar. El diamante, donde todo comenzó. Bueno, estamos ahora con Global Sport, líder en mercadero deportivo. Activación de marca, claro que sí. Patrocinio, mega eventos, derechos de televisión. Contáctenos en Global Sport 444-6529. Estamos con Corví, la nueva era del vidrio. Nuevo producto, cielo raso en PVC. Es único en Colombia, con tecnología de punta. El Corví. Nuestra línea 448-0620. Bueno, ahora sí vamos al debate. Vamos a hablar de hoy, del último partido donde Francia, pues, se colgó el segundo título mundial. A ver, en su historia. Don Luciano, buenas noches. Bienvenido al debate. Buenas noches, señor director. Muy francés, lo vio usted. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o priados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Como a mí me tienen que contradecir en todo en este programa, me van a contradecir. Pero van a discutir un 4 a 2. Van a discutir en una final de un mundial una diferencia de dos goles. Van a discutir un equipo pragmático, definidor, concreto como Francia. Para mí, para mí, extraordinario campeón, con todos los merecimientos del mundo. Por mucho que Croacia tuviera mucho corazón y muchas ganas y fuera el campeón de la moral y el campeón de los buenos sentimientos de la gente. El campeón es Francia. Porque ese cuentecito que yo tengo la pelota 90% y el otro la tiene 10, pero en ese día me metió un gol. Eso derriba cualquier teoría. Con sobrados méritos. Con sobrados méritos, Francia fue el campeón. Y seguramente nos faltará la cita allí en la Alpujarra ahora para festejar que le ganamos al campeón amistoso. Nos faltará la cita. Fue campeón de principio a fin. Fue campeón que demostró categoría, que demostró grandes jugadores. Ah, que son negros no es culpa de ellos. Que son africanos, ese es su origen. Pero han sido criados, no creados, sino criados dentro de la cultura francesa. Y han sido hombres que le agradecen a su país, a Francia, que los haya acogido y les haya dado los instrumentos para llegar a donde están llegando. Entre otras cosas, muy, muy diplomático el señor Infantino, el presidente de la FIFA, ¿no? ¿Por qué? Porque el mejor jugador del Mundial fue Pogba. Ese fue el mejor jugador del Mundial. Pero como ha dicho ya la presidenta de Croacia, le dio a Modric, que puede que sea el segundo, pero no el primero, título de usted es el mejor del Mundial y usted es el mejor pelado del Mundial, el mejor ovencito. Buen cabezazo, ¿no? Sí, buen cabezazo, buen acto diplomático, porque no podía quedar mal con la señora presidenta de Croacia, que estaba ahí llorando por su equipo, como todo el mundo en Colombia, que era hincha de Croacia. ¿Qué hacemos, pues? Si es que Francia le metió cuatro, y no caben dudas de nada. Usted dice ahorita, señor director, ayudado por un autogol. Sí, claro. Bueno, y, 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 ¿fue autogol o no fue autogol? Sí, fue autogol. O es un regalo que le hizo el par a Francia, esa jugada. No, no, el par ni hablar del bar. Bueno, de todas maneras, gran campeón, digno campeón, y lo que se diga en contrario, pues es parte de la discusión. A propósito del bar, cuando hay mano, sí hubo, hubo el penal, y es evidente, pero después del segundo, del empate de Croacia, hubo un penal, una mano, y ni siquiera la repitieron, ni siquiera el bar se dio por enterado, una mano que era penal a favor del equipo croata, y ahí empezaba a cambiar la historia del partido, pero el bar, bien, gracias, bien, patrocinó unos días la reina Isabel, y eso se acabó. A ver, en la mesa del debate, de la polémica, seguimos saludando a los cigarnautas a esta hora, pero, espere un momentico, Borges, quiero saludar en la mesa del debate a don Elkin Labo, que está a propósito monitoreando el chat a esta hora, y nos dice cuál es la pregunta de hoy Rafa Gol, pensando en grande. Hola, don Rafa Gol, el saludo muy cordial para usted, para mis compañeros de la mesa, televidentes, el saludo muy cordial. La pregunta, pensando en grande con Rafa Gol, termina el campeonato mundial de fútbol, y han comenzado las fiestas populares en uno de los municipios del departamento de Antioquia, queda al norte, al área metropolitana, el municipio de Bello. ¿Cómo se llaman las fiestas del municipio de Bello, señoras y señores? Han terminado el mundial, donde yo diría que la organización fue espectacular, excelente, los escenarios deportivos llenos, y mire, estaba viendo la estadística, y creo que esto pasó durante todo el campeonato. Francia hoy tuvo el 39% del balón, el equipo croata tuvo el 61%, pero Francia fue el equipo que anotó los goles. Creo que esto es una enseñanza, en la vida no se trata de tener mucho el balón y en el fútbol, sino de hacer buen uso de él. Francia después de 20 años campeón del mundo, creo que Croacia se ganó el respeto de todos, por la forma como jugó, por el equipo como tal, y porque ha llegado a una final. Colombia de 32 equipos ocupó el puesto 9, de los equipos de América el mejor fue Uruguay. Charruba, felicitaciones, quinto puesto, los uruguayos lo que hizo Colombia hace 4 años. Decepciones, Alemania posición 22, España posición 10, Argentina posición 16, y el último del mundial, la selección de Panamá, puesto 32. Señoras y señores, este es el super debate. Bueno, y seguimos saludando en la mesa de la polémica del debate, le damos la bienvenida a don Gustavo Osorio Salazar. Usted era croata, ¿no? De corazón. Gracias, Rafa, le doy gracias a Dios por todo. Mire, yo era croata, pero o soy croata de corazón, por tantas cosas que hay alrededor de esta nación que fue creada por allá, o que se separó en 1991, y en el 98 estuvieron en semifinal, estuvieron en las cuatro primeras casillas del mundial del 98, lo que quiere decir que lo de ellos no es gratuito en cuanto al fútbol, pero les ha tocado sufrir demasiado, hasta el punto que Luka Modric, que la FIFA lo declaró como el mejor jugador, balón de oro del mundial, vio fusilar a su abuelo a los seis años. Es increíble la forma como a ellos les ha tocado la violencia, la violencia no solamente está por Colombia. Pero a mí me llama la atención una cosa, un país como Francia, que tiene problemas racistas, que ha habido muchos muertos precisamente por ese racismo, y tiene 14 jugadores de las colonias africanas, 14 jugadores tiene en su selección. Entonces, para la selección sí sirven los morochos, los negros sirven para la selección, pero para otras cosas parece que no sirven, porque allá los discriminan, pero para la selección no. ¿Por qué? Porque esos señores marcan diferencia en la selección, por eso los tienen en cuenta. Hablando de fútbol, la selección de Francia me parece que es digno ganador, repito, yo estaba con Croacia más de corazón que otra cosa, pero el fútbol, por el fútbol, me quedo con Francia, porque tiene jugadores como Mbappé, Mbappé no solamente es un gran jugador, es un atleta, ese Pogba es otro atleta, son verdaderos atletas del fútbol, y un jugador como Mbappé, tiene 19 años, y lo declararon como el jugador joven, y que después de Pelé, es el que ha hecho gol en un mundial, Pelé lo hizo en el mundial de 1958 en Suecia, y ahora Mbappé lo hace en la final de 2018, cuando tiene 19 años, porque él nació en el 98, en diciembre del 98 nació él, así que hay cosas muy buenas, pero también tengo yo una crítica, por ejemplo, este mundial, este mundial fue táctico y físico, los talentosos, muchos de ellos se fueron, así que el talento no primó tanto en este mundial, porque los talentosos, algunos de ellos se fueron rápido, y podemos hacer la lista, Messi, se fue James Rodríguez lesionado, otros que estuvieron, no solamente que se fueron eliminados, sino lesionados como James Rodríguez, así que este mundial, fue diferente, por ejemplo, al pasado en Brasil, en donde hubo por ahí más talento, pero este ha sido más táctico, creo que este mundial, se puede denominar el mundial de la táctica, y el mundial físico, porque entre otras cosas, los que llegaron a la parte final, del mundial, son jugadores que descansaron por allí, dos meses antes del mundial, y los que no estuvieron tanto en finales de Champions, y de Copas Internacionales, Bueno, muy bien, don Gustavo Osorio, y hoy nos preguntamos, cuando entregaron el premio, el balón de oro, a Modric, decía, y hace cuatro años, ¿por qué no se lo entregaron a Messi, que fue su campeón? Decían, no, es que como perdió el equipo, entonces no se le puede entregar, porque ha perdido a Argentina, y entonces, como no estuvo Cristina Kirchner, que era la presidenta en ese entonces, de los argentinos, de pronto se hubiera ido, políticamente hubiera influido, como lo hizo en esta oportunidad, la presidenta, de los croatas, para haberle entregado, ese premio, pero, hace cuatro años, no se lo entregaron a Messi, y es que porque ha perdido, frente a Alemania, 1 a 0, don Augusto Aferoza, el cirujano, el cirujano del comentario, buenas noches, bienvenidos, hola don Rafa Gol, televidentes, que tal, un placer saludarlos, pues que iba a imaginar, Jules Rimet, el francés que creó, el campeonato mundial de fútbol, por allá de 1930 y pico, que iba a originar, tantas alegrías, en todo el mundo, en esos momentos, hay 7 mil 430 millones, de habitantes, yo creo que en 7 mil millones, que siguen el fútbol, originó una alegría, impresionante, realmente, indudablemente, y estoy de acuerdo Rafa, que la mayoría de la gente, de corazón, estaba con Croacia, no, por todo ese recorrido histórico, de la guerra, cuando se quisieron separar, o se separaron de Yugoslavia, comenzando los 90, etc, etc, y comenzamos a conocer, con este Croacia, todas las cosas, que le salpicaron, a cada jugador, su historia, ya estaba decía, lo de Luca Modri, y todos, entrenaban con canilleras, de palo, sufrieron, aguantaron hambre, en fin, etc, etc, entonces, uno como que sentimentalmente, estaba con Croacia, pero también, en el fútbol, es que, ese equipo llega, con 100 kilómetros, más, recorridos, en sus jugadores, que la misma Francia, para esta final, por las tres, por los tres, fracciones de partido, de más, que jugaron, 90 minutos de más, sé que, físicamente, estaba más desgastado, que Francia, pero jugaron, espectacular, nos gustó muchísimo, el toqui, toqui y demás, frente, a una Francia cerebral, hay que decirlo, parece una computadora, analizaba, en los siete partidos, al rival, y a los 15 minutos, ya tomaba, una determinación, codificaba, que era lo que había que hacer, muy cerebral, Francia, con un Griezmann, espectacular, que manejaba, del medio hacia arriba, todas las decisiones, y con, volantes recuperados, muy buenos, Augusto, ¿qué partido viste? espectacular, estamos hablando, de todo un proceso, de siete partidos, que jugó Francia, mi estimado amigo, pero muy cerebral, muy calculador, y lastimosamente, ganó este mundial, de los equipos, que esperaron, y contragolpearon, no de los que propusieron, y casi el 70% de los goles, fueron en jugada, de pelota quieta, ahí predominó, y ese es el legado, que nos deja, los franceses, campeones del mundo, para el resto, de la tierra, hay que jugar, de otra manera, no tanto toque toque, de aquello nada, hay que esperar, contragolpear, con velocidad, con precisión, y bueno, en Colombia, tenemos que comenzar, a practicar, más pelota quieta, porque en eso, sí estamos muy, pero muy regular, mi estimado Rafa Gómez. Bueno, yo creo que la pauta, no la tiene que marcar, el fútbol francés, porque hoy realmente, realmente, Croacia, dominó, la pelota, 61 contra 39, puso, todo, puso el fútbol, es que, es que los franceses, no tenían fútbol, entonces, hoy el fútbol, lo puso, Grecia, y, y Francia, puso los goles, nada más, señor Charrúa, y pusieron algo, que tienen ustedes, que es la garra, esa sí la puso, la puso Croacia, pero ellos hicieron los goles, no fue suficiente, bueno Rafa, y con quien se ganan los partidos, con goles, el día que digo, el saludo, el saludo para todos, el saludo para todos, primero decirles, que el primer gol, el primer gol, en la final, es foul, es un foul de ataque, de Paul Pogba, africano, felicidades África, por el campeonato del mundo, Paul Pogba hace el foul, lo lleva por delante a Mandzukic, que cabecea hacia atrás, el gol en contra, es foul, es foul, mire la imagen, el penal, no es penal, no es penal, el jugador nos coloca la mano, para evitar el gol, ni siquiera la pelota va hacia el arco, salta y le pega la pelota en la mano, no es penal, el mejor jugador de la cancha, fue Néstor Pitana, el argentino, el que nos cobró a nosotros, todo en el partido Uruguay-Francia, y se olvidó de un penalazo a Godín, que hasta el día de hoy, se los estamos reclamando, ahora, volvamos a la final, Croacia, digno rival, pero Francia, táctica, velocidad, táctica, velocidad, táctica, y sangre, sangre, parecía un partido de Playstation, es increíble, llegar a una final, con tantos goles, en donde, la táctica, y la velocidad, es increíble, increíble, el tercer gol de Francia, el de Paul Pogba, golazo, que le pega de sur, le graban del palo, claro, si rebota la pelota en la defensa, le queda servida, el defensa no sabe ni lo que hace, fue bueno, porque los partidos de Playstation, son muy buenos, cambian el reglamento, el único gol, en serio, en el partido, fue de Kylian Mbappé, que le pegó de derecha, y la clavó contra el palo, fue el único gol, que realmente valió la pena, y el golazo de Perisic, para Croacia, ni que hablar, y el error de Lory, todo el mundo se acuerda de Muslera, mamita querida, lo de Lory fue, de terror, pero, faltó sangre, faltó humanidad, eran robots en la cancha, algún francés lloró, vio algún jugador emocionado, en la cancha, no, yo sí los vi emocionados, una heladera, una heladera, muy emocionados todos, cero sentimiento, Luciano, ninguno lloró, cero sentimiento, eran robots en la cancha, dio vergüenza, a este partido, vos apagaste el televisor, vos apagaste el televisor, apenas terminó el partido, hermano, claro que lloraron, es una crítica dirigida, porque Francia los eliminó a ellos, no señor, no tiene nada que ver, que Uruguay no haya sido capaz, es una crítica dirigida, no para nada, una crítica malintencionada, para nada, ahora si no le gusta, como ganó Francia, mande una cartica a la FIFA, y diga que repita la final, y verás que si repite la final, la vuelve y la gana Francia, no tengo para mandarla, ¿sabe por qué Luciano? se acabó el problema, ¿sabe por qué? porque la FIFA siempre está por encima, y Lucas Mórez, es el mejor jugador del campeonato, pero eso se llama política, hubieron jugadores muy superiores, por favor, África campeón del mundo, te felicito, bueno, ¿qué hacemos pues? bueno, seguimos saludando en la mesa, usted parece a Potpa, a Potpa, hermano, usted no juega, con ese color, usted jugando en la elección francesa, bueno, nos colocamos el azul hoy, en homenaje a los franceses, señor Gitano, bienvenido al debate, cierto que, Francia tuvo una arepa gigantesca, porque, ¿qué arepa? es que uno para ser campeonita, la suerte, y ellos tenían una arepa, así de grande, muy buenas noches, o ayudadito, buenas noches, amigos televidentes, qué bonito saludarles, gracias Rafa, qué bueno que trajiste el tema de buena suerte, porque escuché un barbarismo, en una de estas canarias de televisión, a un fulano extranjero, diciendo en varias oportunidades, que la suerte no existía, porque su maestro de periodismo, había dicho que la suerte no existía, sin embargo, durante todo a lo ancho y largo de la transmisión, hizo alusión a los sinónimos que, hablan de la suerte, de la fortuna, qué molleja, ¿Cómo no va a existir la suerte? ¿Por qué me van a decir que no fue suerte el primer gol de los? Es faul, pero con faul y todo, pero ese, ese autónomo es suerte, de suerte, ¿dónde estaba el VAR? ¿Dónde estaba el VAR? Bueno, ahí es la cosa, es que la falta no utiliza el VAR, fuera del árbol, litro prima en su concepto, y cuando no lo utiliza, no lo quiere utilizar, pues no lo utiliza, en San se acabó. Bueno, mi querido Velosa, te escuché hablando del pueblo croata, no nos equivoquemos con los croatas, los croatas preceden, antes inclusive de la cristiana, vienen forjando su tierra, forjando su sociedad, a punta de esfuerzo, discúlpeme que, la nevera aquí muchas veces me daña, y en fin, los croatas, mis queridos amigos, repito, antes de Jesucristo, vienen forjando su sociedad, luchando, por encontrar los caminos del desarrollo, que en la época moderna, han venido, realmente cimentando, la perro, eso es, otro, otro cuento, la inclusión, mi querido Gustavo, yo creo que este fue el mundial, como decía por aquí mi hermano Charrua, que es un, que es mucho africano, en el torneo, sería que este fue el de, el de más participación negra, en, en, en estos visualizados, ajenos, a las negritudes, pero eso se trata, de la inclusión, vimos la inclusión social, más ahora que en los otros torneos, lo que definitivamente para nuestra sociedad, una de tantos problemas, hacia el estar dando hasta con el balde a Charrua, porque el Charrua, el Charrua, oiga, el Charrua con segunda intención, dijo, burlándose, que felicitaba a los africanos, si, de ir acabando, tenemos que ir acabando, con ese tipo de segregacionismo, ese, pero no es eso, Aguilar, no es, no es, no es, no es, no es, no es, no es el tipo de segregacionismo, no es el tipo de segregacionismo, no, si, no, eso es demasiado fácil, eso es demasiado fácil, tirar al, eso es peyorativo, señor, yo felicito a Loris, a Pavard, a Griezmann, a Giroux, a Varane, a Lucas Hernández, y a Tobén, que son 100% franceses, el resto es África, África, el resto es África, son tramposos los franceses, es la verdad, son tramposos, como los ingleses, que entraron y quisieron lo que quisieron, en la Copa del Mundo, y ni siquiera pagaron las entradas, no vergüenza, pero está muy mal hecho, no reconoce, ven acá, ven acá, yo me reitero en esto, por favor, si me camarita, ten la amabilidad, si, ahí está su camarita, su parcero, me reitero en esto, sé perfectamente, que esto genera, mucho, eh, eh, carranchil, en el corazón, de las personas, que tengan problemas, con los negros, yo considero, que no tengo problemas, en ninguna parte, y son negros, yo tampoco, y por eso está disfónico, porque celebraste, el gol de Polva, y el gol de, yo tampoco, eh, Mbappé, Mbappé, por eso está así, pero eso es lo que ha hecho, este mundial, algo especial, un mundial, de inclusión, un mundial, que definitivamente, la FIFA, como que la sacó del estadio, porque, le dio un nuevo formato, nuevo formato, desde los directivos, hasta la vereda, de ver, los participantes, del espectáculo, futbolístico, y en fin, aplauso para los rusos, aplauso para todos, los que se han vacilado, de este campeonato, bueno, muy bien, gócense el super debate, me acuerdo de una, que buena conclusión, gócense el super debate, me acuerdo de una, me acuerdo de una palabra, me acuerdo de una palabra, del apóstol Pablo, el apóstol Pablo, escudriñarlo todo, retener lo bueno, en este mundial, hay que escudriñar, y retener lo bueno, que es lo bueno, hay que trabajar las tácticas fijas, hay que cobrar los tiros libres, pero del fútbol, de Francia, no lo van a copiar, pausa y ya regresamos. Ya vuelve, el super debate, por Telia Antioquia, TV en grande. La oficina asesora de comunicaciones, de la alcaldía de Envigado, te invita a postular, hasta el 3 de agosto de 2018, a tu envigadeño ejemplar, quien será exaltado, durante la gala de la noche, envigadeña de valores, en la semana de la cultura, y fiestas del carril 2018, ayúdanos a resaltar, los valores y buenas acciones, de hombres y mujeres, que trabajan, para que en la ciudad señorial, vivamos mejor, consulta las bases del concurso, en www.envigado.gov.co, informe su oficina asesora, de comunicaciones, 339-4038, vivir mejor, un compromiso con Envigado. La sociedad hidroeléctrica informa, las comunidades ubicadas, en la zona de influencia, del proyecto hidroeléctrico Ituango, no están solas, la gobernación de Antioquia, EPM, las autoridades locales, y los organismos de emergencias, trabajan sin descanso, para proteger la vida, ofrecer condiciones dignas, y seguras, a las personas afectadas, y salvaguardar, el medio ambiente, siga la información oficial, y actualizada, en las redes sociales, EPM estamos ahí, y en la página web, www.epm.com.co, sigue viendo, el super debate, Portel y Antioquia, TV en grande, Rafa, Te dicen africano, todo campeón, es porque lo ayudaron, o porque tuvo suerte, todo campeón, todo campeón, aquí en Colombia, el mundo del fútbol, sabe que Francia, fue un digno campeón, pero aquí en Colombia, cuestionamos, cada que gana nacional, las ayudas arbitrales, esa mano no fue mano, lo mismo de siempre, así que la conclusión, yo creo que Francia, no emite discusiones, como campeón, de este mundial, tengo una pregunta para usted, que dijo usted aquí, en este set, cuando Tolima fue campeón, no, que había sido un digno campeón, que fue campeón, que había sido un digno campeón, que jamás volvería a ser campeón, que en 100 años, es que yo, bendiga a todo campeón, fue un campeón digno, porque aprovechó los errores, punto, pero eso sí, se va a amar a 100 años, para repetir esa hazaña, de eso sí estoy absolutamente seguro, mejor dicho, yo no veré el nuevo título del Tolima, con toda seguridad. Bueno, para que den cuenta, el campeón no tiene una expresión, solamente el Tolima, los demás, sí, a ver, denle usted, Y lo otro que agregó, con entonado acento, 20 juliero, porque viene el 20 de julio, dijo, señor, Gamero, jamás, será técnico de Atlético Nacional, qué reconocimiento, es peyorativo todo eso, viejo, y tanto que te quejaste, de lo que dijiste ahora, el charrúa, minimizaste a Gamero, Gamero es un gran técnico, ahora, si no te gusta para Nacional, pero no lo puedes tratar así, no lo puedes tratar así, jamás será técnico de Nacional, mire, eso sí puede, lleváselo para tu equipo, si te parece tan grande, decir a don Raúl Giraldo, tu esclavo, tu sirviente, que se lo lleve para Medellín, y que haigas el hombre que tienen, listo, llévatelo para tu equipo, cómo así, hombre, Gamero nunca está capacitado, para dirigir a Nacional, listo, solamente, y lo ha demostrado, es que con la vehemencia, que habló de Francia, por ser un campeón, quería recordarle, que aquí el Tony Maffrey, y dijo estas cosas, que no hablo con esa vehemencia, porque en este programa, ladinamente, se está hablando que la venencia tuvo la pelota, 1%, 1%, pero con ese 1%, hizo los goles, eso era a lo que yo me refiero, hizo los goles, es un 1% de basto para ser campeón, y lo otro es, que es una selección de negros, y que, y que, eso es del charrú, eso es del charrú, cosas buenas del Mundial, cosas buenas del Mundial, que casi, no es que del Mundial no ha dicho nada, nos emblascamos con lo de la Nona, porque había que salirle al señor, mire, entonces, del Mundial, cosas buenas, que se ve que se está trabajando en la táctica fija, porque si cerca del 50% de los goles, fueron de pelota quieta, es porque se está trabajando, tácticamente me pareció, más trabajado este Mundial, que el anterior, en este Mundial, se convirtieron 169 goles, en el Mundial de Brasil, 171, esa relación no tiene tanto que ver, pero me parece que este Mundial, fue táctico y físico. Claro, ahí faltan los goles de Javi, a ver dele. Puede que pudo ser amistoso, pero, de los últimos 15 partidos, que Francia perdió, perdón, que Francia jugó, uno si ganó Colombia, el único que perdió, fue contra Colombia, y eso, perdón, y eso originó, en el camerino de Francia, con De Chams, una vaciada, de la Madonna, hacia los jugadores, porque el segundo tiempo de Colombia, fue espectacular, le remontó, y le dominó, y Francia estaba con todos los titulares, y pudo ser amistoso, pero creo que fue esa la campanada, de la letra, para la semana, pero dejado de hablar, hombre, y lo otro, Rafa, yo, empieza el Pujarra, que tiene que ver, oiga, que tiene que ver, 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 que tiene que ver al Pujarra, con el partido que Colombia ganó, que tiene que ver al Pujarra, con el partido que Colombia le ganó, Francia, hombre, el 23 de marzo, Rafa, lo otro, ahora, yo creo que, yo creo que Francia, sí ha dado todo un manual, de contragolpes, Rafa, y eso está dentro del fútbol, que no nos gusta, a los que nos encanta el fútbol, de propuesta, de toque, espectáculo, pero Francia, entregó ese tema, del contragolpe, y Rafa, y otra cosa, el VAR, a usted no le gusta, a mí sí, porque pasó del 93% de efectividad, de la justicia, a un 96%, a un 99.6%, hubo un penal, una mano penal, a favor de Croacia, y eso ponía 2-1, el partido a favor de Croacia, y no lo pasaron, entonces, pero cuando sí necesitaban, pitarle el penal a Francia, ahí se apareció el VAR, por eso el VAR es acomodado, no me gusta, dale, los árbitros cada vez menos, mandan en un partido de fútbol, es increíble, el VAR manda más que el árbitro, pongan un televisor, dentro de la cancha, y terminó el problema, así de fácil, para qué va a estar el árbitro, dentro de la cancha, si tiene que mirar el VAR, fue Pitana, miró el VAR, volvió, volvió otra vez a mirar, el VAR, para mí, no tendría que existir, se le quitó la vieja, costumbre, aquella de saber, fue gol, no fue, fue gol, no fue, fue gol no fue, y qué pasó, sacaron la cosa linda del fútbol, y otra, rapidita, Pekerman, si vas a seguir en Colombia, es muy simple hermano, llama a alguien de África, ya está, ojalá, ojalá, ya vamos a ir a nacionalizados, ojalá, aquí tenemos chocuanos, tenemos del Urabá, negro, perra, todo lo que tenemos aquí, como el gitano, no, pero llama de África, no, no necesitamos, ahí tenemos a Jerry Mina, no, llama de África, dale, y cuanto más corra, más traelo, porque es pura velocidad, este campeonato es increíble, fútbol cero, bueno, cero, a mí me gustó el campeonato, de principio a fin, su más y su menos, como todo lo tiene, pero, podemos decir que he sido, uno de los mejores campeonatos, de los últimos años, son ruso Aguilar, son ruso, notimos el lujo de vernos, hasta un chaparrón dorado, en el cual, primeros mandatarios, como Putin, como la presidente, croata, igualmente, el señor, francés, como es que se llama, sí, el presidente, estuvo allí, me preocupó, sí, la falta de elegancia, del comité, que permitió, que, que la presidente, mojándose, de este chaparrón, y las sombrillas, la pusió a Mr. Putin, a Macron, y al otro fulano, y la presidente, nadie le ha dado una paragüita, que indorencia, porque ya está enseñada, a estar en la playa, no vio todas las fotos, al testimonio Osorio, al testimonio Osorio, bueno, y conclusión, mire, el VAR, a mí me parece que es bien, el problema del VAR, es que tiene que ser, ecuánime, equitativo, justo, no puede inclinar la balanza, es que, imagina que el único título, que lleva, la selección inglesa, es el del goleador del mundial, y este tipo, marcó seis, pero hizo dos goles, en fuera de lugar, frente a la selección de Panamá, cuando lo golearon, seis a uno, uno, en fuera de lugar, y el otro, lo hizo de penal, Harry Kane, pero antes del penal, había fuera de lugar, y el goleador del campeonato, que le dan un título, que no se merece, el jugador de Harry Kane, porque el VAR fue, porque fue, no, el VAR fue, el VAR le acolgó, no sancionarle, dos fuera de lugar, que le dieron dos goles, a la pose para hacer, el goleador del mundial, por eso, el VAR, el VAR, el VAR, tiene que ser equitativo, justo, no puede ser acomodado, el VAR, malísimo, el hecho es que no puede ser discrecional, a conceptos de uno u otro, los que están al interior, viendo la película, o del señor árbitro, el, 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 el VAR, tiene que ser, el VAR es una vergüenza, porque yo estoy hablando, y ustedes a mi nombre me enfocan, pues, voy a cerrar el mundial aquí, ya, cierro el tema del mundial, y voy a hablar, del equipo de Luciano, porque, volvieron a traer, a Juan Pablo, vuelve a Nacional Juan Pablo, el Indio Ramírez, le damos la bienvenida a Ramírez, nuevamente a Atlético Nacional, y ahora si, va a ser titular, va a jugar 10, va a reemplazar a Magnéli Torre, así habló, con Don Elkin, la voz, estoy acá porque, por mi buen fútbol, lo que me caracteriza a mi, porque, en este año que estuve por fuera, mejorado mucho, en la marca, en la pasada del balón, cuando nos están atacando, en el sacrificio, entonces, creo que esa es la nueva, la nueva versión de Juan Pablo, que van a ver, este semestre Nacional, y bueno, esperamos complementarlo, con muchas cosas más, con muchos detalles, que día a día, se van aprendiendo, en cada entrenamiento. Juan Pablo Ramírez, el Indio Ramírez, llega otra vez a Albert Olaga, ¿qué piensa? Bueno, un saludo para todos ustedes, y para todos los televidentes, bueno, muy contento, la verdad, muy feliz de, esta es una oportunidad, que me brinda la vida, creo que, esto, poquita gente la cuenta, dos veces, dos oportunidades, bueno, muy contento, la verdad, con mucha expectativa, de lo que se viene, y con mucho ganas, de poder volver a ganar, en la TANACH. Y con experiencia, porque cuando uno va a otros equipos, hablo de los jugadores, llega de nuevo a Nacional, yo diría que valora más, lo que hay en esta institución, y en la ciudad, y por todo. Sí, bastante, creo que, eso de ese año, que estuve por fuera, uno aprende a valorar, lo que tuvo aquí, en el momento que lo tuvo, creo que como Nacional, no hay nada aquí, en Sudamérica, es un equipo, de mucho nivel, pero bueno, creo que, ahora que estamos acá, es aprender a valorar todo, a aprovechar todo, al 100%, y venir a hacer las cosas, de la mejor manera. Si le dice el técnico Bea, se fue Magneli Torres, tome usted la camiseta, volante de ideas de Nacional, ¿usted cómo lo va a tomar, esa oportunidad? No, creo que con mucha responsabilidad, con mucha madurez, como dice en la rueda de prensa, fui a experimentar, a madurar como persona, como futbolista, y bueno, creo que llegar aquí, con mucha expectativa, y con mucha madurez, y afrontar todo este lindo reto. El indio mayor, el papá, ¿cómo está? Excelente, gracias a Dios, para allá anda en la finca. Por él le dicen, usted el indio, ¿sí? Sí señor, por él. Por las flechas que lanzó el papá. Por las flechas que lanzó. Que Dios lo bendiga, que le vaya muy bien. Yo le pague, muchas gracias a todos ustedes. Este es el super debate, señores. Y ahora sí, como había un programa, porque usted lo pidió, señor González, ahí se lo volvió. No, yo no lo he pedido. ¿Usted lo pidió? Yo solamente he dicho, que es un extraordinario jugador de fútbol, y estoy seguro, que no me voy a equivocar. Lo que sí va a ser un problema, es que le hayan puesto, y es que la camiseta de Magneli Torres. Nadie es, ¿cuál es? Porque entre otras cosas, me han contado algo que yo, yo no quiero creer. ¿Qué le contar? Yo no quiero creer que eso sea verdad. Que Magneli Torres salió con el pase en la mano, como sale cualquier chisgarabí de Nacional. Yo no quiero creer que eso sea verdad. Que Magneli Torres salió, después de todo lo que nos dio Magneli Torres, el pago que le dan es darle el pase en la mano. Si eso es verdad pues, pero eso sí, el indio no es Magneli Torres, partamos de esa base, el indio tiene que hacer su propia historia, a partir de este momento. El indio Ramírez a mí me parece gran jugador, pero todavía no se ha consolidado, yo creo que tirarle la camiseta, y sobre todo ahora que viene la Copa Libertadores de América, es arriesgado. Y por ahí han hablado que, entonces, si no es el indio, coge la vida de Saldoleado, o la responsabilidad de Armador, o de Vladimir Hernández, o Candelo, vamos a ver entonces, creemos en el indio, le falta es regularidad los 94 minutos. Hay que pensar que el equipo de Atlético Nacional tiene que ser campeón, tiene que pensar, no de la selección africana, no, tiene que pensar en ser campeón, y está muy bien contratar a un número 10, es 10, Ramírez es 10, no le busquen otra posición, es 10, bien lograda la camiseta de Magneli Torres, es 10, es 10, irrespetuoso, con el compañero que está hablando, y sale con un tema, que está en fuera de lugar, termina el charro. ¿Y es 10? ¿Cuándo ganó, se salió el indio Ramírez? ¿Cuándo acá lo conocen? Déjelo opinar. Para, 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 déjelo opinar. Para mí está bien. Tan amplio en la exposición. ¿Es un juego reconocido, Luciano? No, no es reconocido. ¿Quién es un juego reconocido? Bueno, a ver, ¿qué dice el cirujo, el gitano? Enfóquelo, enfóquelo. Muchas gracias, ¿qué es eso, es el Luciano? Esto es sin exclusiones. Yo soy negro y el productor de Le Gusta, pues él es el que está quedando mando yo. Pero mire, el señorito Ramírez podrá ser Pelé, podrá ser Varadona, pero si no engrana con los otros jugadores que tiene Nacional en esas posiciones para arriba, a lo mejor, no rinda. O podemos tenerlo brillando si va y conecta bien y hace un buen engranaje y nos regala el fútbol que él es capaz de desplegar. Bueno, el señor Juan Pablo Ramírez, dice el indio, para mí es, porque ya hizo recorrido, salió de Nacional, se fugió y listo. Es como cuando le dieron la oportunidad al pelado Aguilar, a Felipe Aguilar, y ahí se quedó con la camiseta. Y el ejemplo más grande lo tenemos en Andrés Escobar, debutó y nunca más la soltó la titularidad. Así que, a mí me parece que el indio sí tiene las condiciones, sí tiene la capacidad. Lo que tiene es que usted arranca el papito con todo, tiene que meterla toda porque usted sí tiene condiciones. Ahora aproveche esta gran oportunidad que le presenta o la vida le da y el Atlético Nacional le está dando una oportunidad. Es ahora o nunca, señor Ramírez. Ahora vamos a la tonda del equipo independiente Medellín. Otro jugador que viene es el Jonathan Barbosa. ¿De dónde es Jonathan? Uruguayo. Uruguayo. Es uruguayo, imagina, uruguayo. Viene de Cerro de Uruguay. Viene de Cerro de Uruguay, que no es un equipo connotado en Uruguay, pero así habló ya con Don Elkin Labo. Les presentamos al nuevo jugador del Deportivo Independiente Medellín Uruguayo, 27 años de edad. Jugó 50 partidos en el Club Atlético Cerro, también jugó en Suiza, en el Lugano. Se llama Jonathan Barbosa. Señor, bienvenido a mi ciudad, que también es la suya ya. ¿Cómo me le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La verdad que gracias por la bienvenida y bueno, estamos acá impactados por la belleza de la ciudad. Volante ofensivo, pero me cuentan que también puede jugar en primera línea. ¿Dónde se sentiría mejor? Porque uno entiende que Medellín la idea es tenerlo más como un volante 10, el de ideas. Sí, sí. La verdad que uno se maneja bien en ese sentido de tratar de tener buen manejo de pelota y habilitar a los delanteros, pero bueno, donde ahí en el medio campo donde el cuerpo técnico vea necesario que sea útil, la verdad que no tengo problema. ¿Cuáles son sus aspiraciones de llegar a Independiente Medellín, el decano del fútbol colombiano? Y muchas, muchas. La verdad que es un equipo grande, uno se empapó en lo que es la historia del club y la verdad que es muy grande y bueno, uno viene con una ilusión muy grande. La verdad que, bueno, apuntamos a eso y a hacer cosas grandes. ¿En qué equipo has estado? Jugué en Uruguay, jugué en Rentista, a mí me criaron futbolísticamente en Liverpool, jugué ocho años prácticamente desde la juvenil y después jugué en Sudamérica, en Suiza y estuve en Cerro ahora y el equipo que fue que me promovió acá. ¿En Lugano? ¿Cómo le fue en el Lugano por allá en Suiza? Sí, por el Lugano bien, la verdad que tuve unos problemas después familiares y por eso me tuve que volver a Uruguay pero bueno, la verdad que fue una experiencia hermosa en Europa que sin duda uno siempre está apuntando a eso y bueno, ya creo que no faltará la oportunidad de volver. ¿Qué sabe de la hinchada del Medellín? ¿Le han hablado? Sí, sí. Bueno, haber hablado con compañeros y hablado con el profe Carlos que, bueno, que es un equipo grande como le dije, uno está acostumbrado a vivir el fútbol allá en Uruguay que la gente es muy pasional también y bueno, acá se ve que es igual y bueno, como te dije antes, es un equipo grande que sabemos que lleva mucha gente. La idea es quedarse ¿cuánto tiempo inicialmente? Y el contrato va a ser por un año pero bueno, la idea es quedarnos el mayor tiempo posible porque como te dije, la ciudad es hermosa y bueno, esperemos que sea por mucho tiempo. Y eso que no ha visto nada, ¿cuántos tatuajes tiene hombre? ¿Lo veo con muchos tatuajes? Bueno, como le decía, la verdad que perdí la cuenta la verdad que el primer tatuaje que me hice me volví medio que hablando mal y pronto adicto pero bueno, la verdad que el tatuaje me encanta y bueno, vamos a seguir rayándolo. Espero que quede tatuada esa camisa de Medellín en su corazón. Señor, que Dios lo bendiga. Un mensaje a esos hinchas de corazón que lo ven a esta hora. Bueno, muchas gracias. Decirle a la gente que uno va a tratar de dejar todo en cada partido y bueno, tratar de, como usted dice, dejar una huella al hincha y a la gente que confió en uno en tratarlo para el club. En exclusiva el nuevo jugador del Poderoso de Antioquia. Este es el super debate, señoras y señores. Bueno, muchas gracias Don Erkin. Las nuevas caras de Nacional de Medellín. Medellín sí ha contratado mucho más jugadores. Luciano. Pues hombre, yo este muchacho no sé quién es, pero como yo siempre apoyo lo que dice el Escuadrón Rojo, tiene que ser un crack. Qué mentiroso eso. Apoyar lo que dice el Escuadrón Rojo. No, qué chistazo. Déjeme reír, porque siquiera me di a hora. Mire, Medellín ha contratado Luis Luna, Zaguero Central, que entre otras cosas algo me deben allí porque yo le dije a Don Raúl Giraldo, si dejan los mismos, sigue el mismo problema. Entonces, contrataron un sanguero central ecuatoriano que viene del Delfín y ha jugado Copa Libertadores y estuvo también en Liga Deportiva Universitaria. Elvis Perlaza, lateral, Giancarlo Blanco volante, Harry Angulo volante, me falta Deiner Quiñones, que es volante también, que no viajó porque no tiene visa y este muchacho Jonathan Barbosa, así que son seis las contrataciones. Esperemos que rindan. No conocíamos mucho a Barbosa y tuvimos que llamar a Cali, a Diego Barragán, a nuestro gran amigo, ex preparador físico de Nacional y Selección Colombia, ahora de técnico, estaba de técnico en Cerro y nos dijo, este jugador fue clave en Cerro, lo tuve como volante recuperador, pero desde esa posición comenzaba a armar al Cerro Porteño, un jugador con una gran condición al Cerro de Uruguay, al Cerro de Uruguay, lo dijo Diego Barragán. No te va a hablar mal Barragán, porque Barragán conoce al representante del jugador, solamente podía decir cosas lindas, cosas buenas. Es un gran signo de interrogación, es un gran signo de interrogación, ojalá le vaya bien, como le dije al aire en claridad, ojalá le vaya bien que sea un crack que demuestre su fútbol. Hoy es un gran signo de interrogación y con respeto al jugador Juan Pablo Ramírez, gracias a mi amigo y colega Harold Tapia de Deportivo Pasto, que siempre sigue a Pasto, lo seguía a Juan Pablo Ramírez. No es crack, pero es 10, está bien en su posición. Gitano. Bueno, yo le creo a lo que dice el doctor Augusto Velosa. No le creo a lo que le pasa. Sí, sí, no, no. Al escuadrón, no. No, porque no es el técnico del cual espero que no sea un comisionista más en cual podemos creer que en lo cual va a cimentar sus intereses para recomendar al futbolista y esas cosas. Espero que le suene la flauta. Bueno, muy bien, hacemos la pausa y regresamos con ustedes. La pausa la hacemos a nombre de Fusion Tienda donde encuentra las mejores marcas, solo originales, a crédito y sin cuota inicial. Qué cipote de bota, esto es para ponérsela con cachalho. Y el cómpas blanco que sale con todo y la mejor combinación es de azul y blanco, espectacular. Fusion Tienda, todo a crédito, sin cuota inicial. Fusion Tienda, el mundo en tus pies. Fusion Tienda, tenis de las mejores marcas. Bueno, estamos a nombre de Corbide, la nueva imagen del vidrio, nuevo producto, cielo raso en PVC, es único en Colombia y con tecnología de punta, Info 448-0620 de Corbide. Y a esta hora también estamos con los 55 años de Augura. En el marco del octavo Congreso Técnico Bananero de Colombia que tendrá lugar en Santa Marta entre el 9 y el 10 de agosto, la Asociación de Bananeros de Colombia Augura celebra 55 años impulsando el progreso del árbol colombiano y trabajando por el bienestar integral de Urabá y el Magdalena. Augura, motor del desarrollo sostenible. Ya estamos con Fersautos Hyundai en la mejor esquina de Medellín, la avenida Guayabal con la calle 14 está Fersauto Hyundai donde encuentra usted todos los modelos, todos los estilos de la Hyundai que usted quiera. Lo esperamos en Fersauto Hyundai. Ya vuelve el super debate por Teliantioquia TV en grande. ¡Lo ha vencido! ¡Lo ha vencido! ¡Lo ha vencido! Óptica Santa Laura Tu misión es nuestra misión. La Sociedad Hidroeléctrica informa las comunidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Hituango no están solas. La Gobernación de Antioquia, EPM, las autoridades locales y los organismos de emergencias trabajan sin descanso para proteger la vida, ofrecer condiciones dignas y seguras a las personas afectadas y salvaguardar el medio ambiente. Siga la información oficial y actualizada en las redes sociales. EPM estamos ahí y en la página web www.epm.com.co Soy digital Soy digital Impresión digital en gran formato Corte en láser Avisos en acrílico Decoración de locales comerciales Sublimación Decoración vehicular Soy digital 444-7071 Evolucionamos tus ideas Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia TV en grande Procedimos en el Superdebate y a esta hora tenemos a Don Carlos Alberto Arbera que ya está precisamente con el resumen de lo que fue la Copa Mundial Buenas noches Arbera Don Rafa Golinares Buenas noches presentamos el termómetro hablamos hoy de cómo quedó el campeonato mundial al cuadro de honor los goleadores y también cómo se jugará la primera vez el campeonato colombiano a cumplirse desde el día 20 de julio próximo viernes así quedó entonces el resultado final 4-2 ganó el equipo de Francia y quedó de la siguiente manera primero Francia segundo Croacia tercero Belca y cuarto Inglaterra mi estimado Rafa Golinares ahora la tabla de goleadores del campeonato mundial de Rusia 2018 que el primero fue Harry Kane ahora sí primero Francia segundo Croacia tercero Belca y cuarto Inglaterra los goleadores primero Harry Kane de Inglaterra con 6 segundo Anthony Giesman de Francia con 4 tercero Romelu Lukaku de Bélgica con 4 tercero Romelu Lukaku el cuarto Denis Cerisez de Rusia con 4 y el quinto fue Cristiano Ronaldo de Portugal con 4 goles y la primera fecha del campeonato colombiano se jugará la siguiente manera Alianza Petrolera contra Equidad Pasto contra Rionego Águilas Bucaramanga frente a Junior en Vigados en Media Cali Millonario será rival de Boyacá Chicó y los otros partidos de la primera fecha del campeonato colombiano el próximo fin de semana Jaguares contra Donce Caldas Patriota de Media Santa Fe Huilán frente a Medellín será el día martes 24 a las 6 de la tarde América contra Itagüí Leones y Nacional el día miércoles 25 de julio a las 7.45 en el estadio Atanasio Girardot es todo Rafa Gol Linares Bueno seguimos en el superdebate Don Elquilau con el invitado hoy Don Andrés Bedoya es Don Carlos Andrés Bedoya líder social del municipio de Bello Corporación mi gente que viene y que va para los líderes y lo que se hace en pro del municipio de Bello en materia deportiva Bueno primero que todo muy buenas noches a todos los televidentes a todos los antioqueños y a todos los televidentes de este bonito programa Rafa Gol Radio de Televisión que viene o estamos en finales esto de lo que se vino pues hoy pues hoy fue la inauguración esto fue la entrega de uniformes el miércoles pasado 11 de la Copa Interescuelas Metropolitana gracias a Cotrafa al doctor Luis Alfonso Marulanda todo bien pudimos sacar este proyecto adelante a Clínica del Norte a Tota Tanta Teresa y a Muel de Juventud que es en ella vienen las finales del torneo del Barrio Mesa que es un torneo que se está jugando donde están jugando todos los mejores profesionales y todos los mejores exponentes del fútbol sala metropolitano allá podemos ver jugadores como la talla de Gringer de Vegacho como podemos ver la talla de Dani García Jorge Lopera de Oscar Calle entonces este torneo está en ya finales en el Barrio Mesa sobre la hora 2000 hoy hubieron dos resultados hoy perdió Cali que era el favorito y perdió también excedentes industriales que eran los dos favoritos excelente muy bien felicitaciones señor este es el super debate de don Rafa Golinares bueno muy bien gracias a Carlos Andrés que hoy también nos trajo premios que hemos estado aquí sorteando entre todas las personas que nos llaman doña Johanna a ver un número del 1 al que Luciano regalen un número del 1 al 222 110 Luis Fernando David en el Parque de Río nos ven 5 personas 3 hombres 2 mujeres a ver don Augusto el 37 37 a ver Hernán Bedoya en el municipio de Bello nos ven 3 personas 2 hombres 1 mujer el número 122 Jixon Amaya en el Barrio del Salvador nos ven 6 personas 3 hombres 3 mujeres 78 78 Saúl Orozco en el municipio de Itagüí nos ven 7 personas 4 hombres 3 mujeres el número 25 Margarita Pineda en el Barrio de Guayabal nos ven 4 personas 2 hombres 2 mujeres finalmente la O en el chat del 1 al 722 521 521 gana Francisco Sepúlveda bueno la pregunta era cuáles son las fiestas que se celebran en el norte del Valle de la Urrá esa es la pregunta hoy para los hibernautas y aquí está la respuesta con el alcalde del municipio de Bello con don El Quilambo que tal Rafa Golo un saludo muy especial para ti y para todos sus colaboradores la respuesta de pensando en grande como se llaman las fiestas del municipio de Bello en el municipio de Bello nosotros queremos hacerle ese gran homenaje y queremos participar nosotros también en la parte no solamente artística cultural y deportiva sino de medio ambiente por eso estas fiestas se llaman las fiestas del Cerro Quitasol señoras y señores es la respuesta a la pregunta fiesta del Cerro Quitasol que eventos hay durante todos estos días señor alcalde bueno nosotros vamos a tener en esta ocasión una gran variedad donde va a predominar la parte cultural artística y deportiva un 30% lo vamos a dejar también para esa que la gente quiere que la gente solicita de la parte artística de personas de artistas que no solamente estén de nuestra ciudad sino que vengan de otros sectores del país por eso vamos a tener entonces la oportunidad de traer artistas como Paco de América Los Diablitos Los Gigantes del Vallenato el grupo Nietzsche que viene en esta ocasión claro viene el grupo Nietzsche con una ocasión una importante combinación de la música de Nietzsche y música de Guayacán fecha de las fiestas iniciamos el próximo 12 con la inauguración importante de la escuela de música el próximo sábado en el parque principal y terminarían el 22 el viernes 20 sábado 21 en el Tulio Espina y el domingo vamos a terminar en el corregimiento de San Félix con una variedad de artistas entre música popular y tropical señoras y señores pensando en grande estoy que me bailo con Nietzsche por favor o sea con una dama pero música de Nietzsche por favor ya lo esperamos ¿qué tal es en el baile? dicen que baila bien eso dicen un trompo sin punta por favor señores Gustavo para mañana ¿qué noticias tenemos? si tenemos varias noticias sobre Juan Carlos Osorio con quien nos tomamos un café ayer en compañía del charrúa pero voy a dar una sola y las demás las damos en radio mañana en emisora claridad una esta semana viene un directivo de una federación de Sudamérica hablar con Juan Carlos Osorio mañana hablaremos más sobre el tema bueno vitrinazo Luciano habla clemencia en la nubia y un vitrinazo y un abrazo de solidaridad con la doctora Olga Suárez mira por fin para ella brilló el sol de la verdad para Beatriz Díaz Díaz hincha Atlético Nacional Luz hincha de Independiente Medellín Daniveles Toro hincha de Independiente Medellín León Darío Cano en palmitas para Cachalujos para Oscar Araque para Alejo Lopera Junior Dorian y Olga para Juan David Pérez y para toda la familia que esté observando en este momento el super debate para Carlos Mario Palacio que está de cumpleaños para Elina Acevedo María Isabel e igualmente Juan Fernando Borja Epifal